Es ahí, 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 es ahí, ahí, es ahí, ahí, es ahí, ahí, es ahí Es ahí, 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 es ahí, ahí, es ahí, ahí, es ahí, ahí, es ahí, 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 es ahí, ahí, ahí Le gusta la fristita, le gusta la pastillita, pero en el calle que ya se vuelve loquita Sus amigas dicen que está errada, está bien en el sol y no le importa nada Baila como quiere, es imponente como mueve, eso solo quiere un golpe duro, fuerte, fuerte, contra el culo, soledad Ahí, 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 esa baila sola y lo baila para mí Ahí, 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 un movimiento sensual Ahí, 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 esa baila sola y lo baila para mí Ahí, 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 un movimiento sensual